Oración para cada día Cada uno un corazón puro Y no alejes el oriente del occidente Así tú alejas nuestros pecados Tú perdonas nuestras faltas Eres compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos tratas como merecen nuestros pecados Ni nos castigas como lo exigen nuestras culpas Como se eleva el cielo sobre la tierra Así se eleva tu bondad sobre nosotros Como un padre siente ternura por sus hijos Así tú, oh Dios, sientes compasión por tus servidores Sabes de qué estamos hechos Y recuerdas que somos barro Tu misericordia, Señor, dura para siempre Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas No te acuerdes de nuestros pecados Ni de las maldades de nuestra vida pasada Acuérdate de nosotros con misericordia Por tu bondad, Señor Por el honor de tu nombre Perdona nuestras culpas que son muchas Te lo suplicamos Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor Quien contigo y el Espíritu Santo Vive y reina por los siglos Día octavo Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Del capítulo 15, versículos del 1 al 7 Todos los recaudadores y pecadores Se acercaban a escuchar a Jesús Entonces los fariseos y los escribas Empezaron a criticarlo Decían Este hombre acepta a los pecadores Y hasta come con ellos Jesús les dijo esta parábola Si uno de vosotros Tiene cien ovejas Y se le pierde una No deja las otras noventa y nueve En el campo Y se va a buscar a la que se le perdió Hasta que la encuentra Apenas la encuentra Seguro que se la echa a los hombros Llenos de alegría Que al llegar a la casa Llama a los amigos y vecinos Y les participa de su felicidad Diciéndoles ¡Qué alegría! Encontré la oveja Que se me había perdido Pues yo os digo Que lo mismo sucede en el cielo Habrá más alegría Por un solo pecador que se arrepienta Que por noventa y nueve justos Que no tienen necesidad de arrepentirse Oh Jesús Es por tu amor Y por la conversión De los pecadores Oh Jesús Es por tu amor Y por la conversión De los pecadores Oh Jesús Es por tu amor Y por la conversión De los pecadores Ahora inicie su oración Ofreciendo esta novena A Jesús Para recibir la gracia El favor Por su necesidad ¡Gracias! ¡Gracias! Oración final Dios mío Creo en ti Fortalece Señor mi fe Espero en ti Afirma mi esperanza Te amo con todo mi corazón Enciende mi amor Me pesa de haberte ofendido Aumenta mi dolor Te adoro Como a mi primer principio Te deseo Como a mi último fin Te doy gracias Como a mi continuo Venechor Te invoco como A mi soberano defensor Dígnate Dios mío Dirigirme con tu sabiduría Conténme con tu justicia Consoladme con tu misericordia Y ampárame con tu poder Te consagro Te consagro Todos mis pensamientos Palabras Obras Y trabajos A fin de que hoy En adelante Piense siempre en ti Hable de ti Obre según tú Y padezca por ti Señor Hágase en mí Y en todas mis cosas Tu santísima voluntad En tiempo y eternidad Te suplico Que ilumines Mi entendimiento Fortalezcas mi voluntad Purifiques mi corazón Y santifiques mi alma Socórreme Señor con tu gracia Para vencer la soberbia Con la humildad La avaricia Con la generosidad La pereza Con la diligencia La lujuria Con la mortificación La envidia Con la caridad La ira Con la paciencia La gula Con la abstinencia La tibieza Con el fervor Y todas mis inclinaciones Y afecto Desordenados Con tu santo temor Y amor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Inclinando la cabeza Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén